Coyoy Coyoy suyo suyo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mos! ¡Nice! ¡Let's go! ¡going back, baby! ¡going back! ¡Trencole hard! Fights this year, baby ¡� un poco! ¡Mamuyo! ¡Let's go! ¡Mamuchigy! ¡Mamuchigy, ¡le est go baby! ¡Bam! 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 Vamos chiqui Ahí Ahí Boom 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 Vamos Go champ Go champ Ahí Ahí Let's go Ahí Ahí Vamos Let's go Ahí Boom Boom Vamos Vamos Nice Ahí Un poquito más atrás A little bit more I want a little bit more Para que te tire un poco ahí los hips Dale Mais atrás, Yogi Mais atrás, mais atrás Essa Vamos Bien High breath Bajamos Pausa ahí Bien Suave Nice and easy, baby Get those glutes Apleta los glutes Y a lower back Tie your glutes And lower back At the same time Bien Beaches, baby Let's go Let's go